Hola, bienvenido a C de Ciencia. ¿Y la Tierra está hueca? Puede que me respondas que sí lo está o que no lo está, pero me respondas o que me respondas, yo te voy a pedir que me lo justifiques. Y esto puede que te sea más difícil que simplemente afirmar que lo está o que no lo está, por lo que en este vídeo vamos a hacer buena ciencia y nos vamos a plantear una de las dos hipótesis para cargarnos de argumentos y demostrar si efectivamente lo está o no lo está. Por lo que, ¿qué pasaría si la Tierra fuera hueca? Antes de empezar es importante destacar que hay varias configuraciones posibles de esta hipótesis, pasando por una Tierra completamente hueca, una Tierra en forma de distintas capas con espacios entre ellas y la más famosa, aquella donde la Tierra, además de ser hueca, tiene un sol o un agujero negro en su interior. Vale, es hora de imaginar. Por un momento, sea lo que sea lo que tú creas, imagínate que efectivamente la Tierra es hueca. Ahora coge un objeto cualquiera y tíralo al aire. Efectivamente cae. Esto es porque la gravedad está ejerciendo una fuerza sobre este objeto. Más concretamente, esta fuerza está siendo creada por una cantidad de materia. Y más concretamente, esa cantidad de materia se encuentra en la dirección en la que cae este objeto. Por lo que, gracias a esto, podemos calcular qué cantidad de materia hay abajo. O sea, qué cantidad de materia está causando que este objeto se caiga. Y lo puedes hacer en tu casa. Tan solo necesitas un papel y un lápiz para hacer los cálculos, un objeto que no presente mucha resistencia aerodinámica y un cronómetro preciso. ¿Qué hay que hacer? Pues tirar el objeto desde una altura conocida y medir cuánto tarda en caer. Luego, aplicamos la fórmula de la aceleración, que nunca miente, y encontramos el famoso valor de la gravedad. Lo que hemos encontrado en este experimento casero, como hemos dicho, es una aceleración. Esto quiere decir que cualquier objeto que esté cayendo caerá cada vez más rápido. Y este incremento de velocidad, esta aceleración, es causada por el objeto que causa la gravedad. Es por esto, por ejemplo, que para despegar de la luna se necesita un vehículo tan pequeño, comparado con el cohete que se usa para salir de la Tierra. Pero volvamos a nuestra Tierra hueca. 9,8 metros por segundo. O el valor que te haya salido, que si lo has hecho más o menos bien, será cercano a este. Cojamos ahora la fórmula de la ley de gravitación universal. Y calculemos la masa del cuerpo que ejerce la gravedad, que hemos calculado en casa, y que experimentamos todos los días. En esta fórmula, F es la fuerza de la gravedad, y G es la constante de gravitación universal. Un número que es igual en todos los lugares del universo y que fue obtenido de forma experimental. Obtenemos más o menos un valor de 5,9 por 10 a la 24 kilogramos. Por lo que, si la Tierra fuera hueca, toda esta masa estaría en la fina capa que separa el interior vacío de la superficie. ¿Qué densidad tendría que tener esta capa sobre la que vivimos? Bueno, si suponemos que la capa tendría unos 10 kilómetros de grosor, que ya es mucho, y dividimos la masa que hemos obtenido por el volumen que tendría esta capa, aplicando la fórmula que todos conocemos de la densidad, nos da que esta densidad debería ser de 1940 kilogramos por centímetro cúbico. Es decir, que cada centímetro cúbico del material que tenemos bajo nuestros pies debería pesar 1940 kilogramos. Lo que es imposible. Hay muchas minas en la Tierra que han perforado hasta profundidades importantes y no han encontrado un material tan extremadamente denso. Minas que tú puedes visitar y comprobar por ti mismo que no hay nada de estas densidades. De hecho, esta densidad sería del orden de magnitud de la densidad que tienen los agujeros negros. Lo veo complicado. Por no decir imposible. Vale, hemos descartado la existencia de esta capa exterior súper densa. Pero ya que hemos hablado de agujeros negros, si bien la capa exterior no podría estar hecha de agujeros negros, ¿no podría ser que en el interior de la Tierra Hueca hubiera un agujero negro que ejerciese la gravedad necesaria? No. Esto es lo que hace un agujero negro. Puedes ir a cualquier observatorio y observar lo que hacen estos monstruos del universo, que acaban con cualquier cosa que se les interpone en su camino. No existe ni de lejos un material lo suficientemente fuerte como para resistir la gravedad que ejercería ese agujero negro. Una capa tan delgada como la que tendría la Tierra se rompería rápidamente. La única manera de que la capa aguantase sería que existiese una enorme fuerza de tensión que mantuviese unida a toda la capa exterior. Y la materia no es lo suficientemente resistente como para ejercer esta fuerza. Pero ¿y si en vez de imaginar un agujero negro imaginamos un Sol dentro de la Tierra Hueca? Bueno, esto es imposible. Porque la estrella más pequeña posible tiene que tener, como mínimo, un tamaño un poco superior al de Júpiter. Y eso no cabría en la Tierra ni de broma. Además que no ejercería la gravedad que hemos calculado antes. El límite del tamaño de las estrellas lo hemos obtenido a partir de las leyes físicas que predicen con total exactitud cómo se comporta la materia. Si apuntamos con nuestros telescopios hacia el cielo, efectivamente no encontramos estrellas más pequeñas que Júpiter. Esto es porque simplemente la fusión no se produce en cuerpos tan pequeños. Y el planeta más grande del Sistema Solar es una buena prueba de ello. Hipótesis de la Tierra Hueca descartada. O puede que no. Porque ¿y si imaginamos que en la base de ese caparazón de la Tierra hubiese unos cables hechos de un material lo suficientemente resistente como para aguantar esa estructura? Ya sería raro por no decir imposible que eso existiese. Y ya no digo el hecho de que estuviese puesto ahí como por arte de magia con el propósito de aguantar la Tierra. Pero consideremos también esa opción. ¿Podría validar la hipótesis de la Tierra Hueca? Bueno, aquí surgen unos problemillas. Siendo el primero de ellos, ¿de dónde sale la lava de los volcanes? En un modelo de Tierra Hueca, esas voluminosas cantidades de lava que emergen en la superficie no tendrían un origen posible. Simplemente caerían hacia el agujero negro o en caso de estar la Tierra Hueca completamente se quedarían flotando en medio de ese vacío. Pues no habría gravedad en el interior por el hecho de que cualquier cuerpo dentro de la Tierra sentiría la misma tracción en cualquier punto. Y no nos olvidemos del calor. La lava que emana de los volcanes alcanza temperaturas superiores a los 1000 grados. Calor que, según el modelo de la Tierra no hueca, puede ser preservado desde que se formó el planeta gracias a que como más masa hay, menos se dispersa la energía. Energía que se ha ido perdiendo con el tiempo y efectivamente nuestra Tierra es actualmente mucho más fría que cuando se formó. Pero según el modelo de la Tierra Hueca, este calor se tendría que haber dispersado totalmente en pocos siglos. Y todo estaría frío ahí abajo. Pero aún nos queda un último problema que solventar, el mayor de todos. Y ese problema que en realidad fue la solución para conocer que tenemos realmente bajo nuestros pies se llama sísmica. Cuando ocurre un gran terremoto se liberan ingentes cantidades de energía. Energía que se libera en forma de ondas sísmicas. Lo interesante además es que se liberan distintos tipos de ondas. Hasta cinco tipos, de hecho. Algo que se puede comprobar cerca de cualquier lugar en el que ocurre un terremoto. Pero nos concentraremos en las dos ondas más interesantes. Las ondas primarias y las secundarias, también llamadas respectivamente ondas P y ondas S. Se sabe y también se ha demostrado que las ondas P solo se propagan a través de materia líquida y materia sólida. También se sabe que las ondas S solo se propagan a través de materia sólida. Y también se sabe que ninguna de las dos se propagan a través del aire o del vacío. Tú te preguntarás qué demonios tienen que ver las ondas con la Tierra Hueca. Pues bien, ocurre lo siguiente. Cuando se produce un gran terremoto en alguna parte del mundo, estaciones con detectores de ondas sísmicas situadas al lado opuesto del planeta detectan ondas P. Ondas que no tienen un origen cercano, pues no ha habido ningún terremoto cerca de esas estaciones. Más aún, el patrón de estas ondas es muy similar al detectado por las estaciones sísmicas que se encontraban cerca del origen del terremoto. El origen de esas ondas, pues, el terremoto que se produjo justo en las Antípodas. Las ondas viajan a través de la Tierra hasta la estación. Y recordemos que esas ondas necesitan un cuerpo macizo para propagarse. Y lo más interesante es que se observa una zona de sombra de ondas S. Aquellas que no podían atravesar los líquidos. Gracias a esto sabemos que el núcleo externo de la Tierra es líquido, ya que no permite que las ondas S lo atraviesen, dejando pasar tan solo a las ondas P. Tú puedes pensar que el modelo de las ondas sísmicas funciona igualmente en una Tierra Hueca, pues las ondas P y S podrían viajar por el caparazón de la Tierra y acabar llegando a la estación sísmica. No obstante, eso no es así, porque sabemos a qué velocidad se mueven esas ondas. Y si tuviesen que ir por el caparazón de la Tierra, tardarían muchísimo más que lo que tardan si fuesen en línea recta. Y tardan lo que tardarían si fuesen en línea recta. Así que cada vez que hay un terremoto, queda de nuevo demostrado contundentemente que la Tierra no es hueca, ni que tiene un sol o un agujero negro en su interior, ni que está hecha de capas de aire. Si quieres comprobarlo, lo único que tienes que hacer es esperar a que haya un gran sismo e ir a una de tus estaciones sísmicas más cercanas y esperar ahí a las ondas sísmicas. Llegarán tarde o temprano. Pues ya lo tenemos. Mediante el método científico hemos descartado una hipótesis. No sabíamos al principio si era cierta o no, pero aplicando nuestras experimentaciones y observaciones, hemos tenido que descartar esa hipótesis. Por lo que en vez de llamarle la teoría de la Tierra Hueca, a partir de ahora deberíamos llamarla la hipótesis descartada de la Tierra Hueca. Con este vídeo hemos visto de la importancia de comprobar todo aquello que queremos saber sobre el funcionamiento del universo, de la importancia de no dejarnos llevar por aquello que es más ideal, más fácil de asimilar, por aquello que parece más real. Porque con los tiempos que vienen, cada vez va a haber más información disponible alrededor del mundo. Y de forma paralela, cada vez va a haber más dudas sobre lo que es verídico y lo que no. La nueva ciencia con la cuántica y la astronomía va a ser algo de lo más contraintuitivo que podríamos esperar. Así que será muy importante que entre todos hagamos un buen uso e interpretación de esta valiosa información que nos dará las llaves para comprender nuestro universo. Será decisión nuestra qué hacer con esas llaves. Será decisión nuestra usarlas para abrir o no la puerta correcta. Muchas gracias por ver el vídeo. Y adiós. ¡Gracias!